bueno en broma en broma se están sacando las verdades a la luz ustedes disculpen de que no habíamos podido grabar lo que estaba pasando aquí pero me atrasee un poquito con lo de la cámara pero ahorita vamos a aquí miren pues el chisme no nos gusta pero si nos entretiene el chisme no nos gusta pero nos entretiene y nos mantiene mire pues mire pechina realmente a mí tomás me dijo de que él asegura de que usted sí está embarazada la verdad que sí está embarazada porque él lo sabe porque un día platicamos con él y le digo que estaba embarazada usted cree eso usted cree eso pero sí sinceramente sí sí está embarazado pero no siento usted porque muchos dicen de que mire usted yo no soy mujer pero igual yo voy a decir lo que me quiere hacer mujer también me dijo yo voy a decir lo que mi mujer me dice sinceramente dice que les dan unos síntomas como mareos y toda la onda usted no le da eso o sí bueno yo lo que tengo bueno yo siento que es muy seductivo yo es verdad que es mucho estrés el que yo me cargo pues o sea con las comidas y he estado así un poquito pero no sé porque en sí he sido bien melindrosa yo con la comida con todo lo que yo como pero o sea o sea de que o sea de que a vos tomás el novio de el novio de ella me lo dijo que ella está embarazada como asegura si mi novio ni me ha dicho nada a mí tampoco pero pero mire pero mire pechina permitime tomás permitime este entonces está jodido así usted porque sí porque sinceramente yo con él pues no hemos hablado cosas así entonces no sé porque dice él que con él habló y que le contó que yo soy embarazada porque la verdad es que con él no hemos sacado un tema de eso o sea tema del desembarazo no es que no se sabe no se sabe si está embarazada ajá ay dios pero pero porque tomá lo asegura o sea esa es mi pregunta porque él lo asegura porque él que está seguro o sea más que todo si tienes como un 95% tomás pero que que va haciendo de que si si el novio de ella va a ver el vídeo y que lo mire y te va y va a decir de que de quien él no te dijo nada que lo mire a mi madre hablamos se va a armar el problema nuevamente ahí hablamos y no no hay problema es que tomás solo piensa en ella Marta pero usted que opina de eso sobre lo que dice tomás la verdad que tal vez si él lo hizo si tal vez él lo sintió ala ala usted ala tomás simplemente por lo que me dijo el novio de ella si porque mira tomás de que él va a las tiendas pe y ahí lo he visto pero ahí si que ahí si que no te podría asegurar si si te he visto platicando con él pero el plano de que si él a ver vos si yo vos en los sitios y yo por acá no yo pensé que iba a decir que me vas a dar si lo digo la verdad china pero no pero usted que considera no así sin casaca ya deje ocultar la panza porque ya me ya me está calmando la paciencia no porque no porque mira pues que puede ser tuyo vos vos hombre es que te tomás está jalando a un montón me estoy dando cuenta que esto si viene con todo como vas a decir de como te pones a pensar de eso imagínese si él sabe que mi novio mira y ahora me está metiendo con usted que gran problema se va a armar esto va a darse cuenta y o sea yo ni tan siquiera he comido un poquito de postre es que mira pues tal vez hasta ahorita vos te das cuenta de que o sea nosotros somos muy allegados cierto es que ella es amiga de mi mujer entonces ella ha llegado a la casa es más una vez que va a dormir allá varias veces varias veces entonces nosotros hemos tenido así eso de estar compartiendo pero vos venite decirte que ahorita la panza que es de ella es mío vos vas a dar uno vos nooo ya le digo pues este muchas personas acá me conocen y lo que pasa que el problema mío fue de que yo antes no salía y si salía de vez en cuando pero iba solo a casa de Jocelyn porque sinceramente si somos muy amigas con ella y este entonces por eso hemos convivido nosotros bien con ellos y así va pero como ya la gente pues ya saben de que siempre va a decir cosas que no son siempre van a meter cosas que nada que ver y ya le digo de que él ya está hablando cosas y sabe perfectamente que usted tiene su mujer y que yo ando con otra persona y que esa persona va a ver los videos entonces esto se va a armar un gran problema con la mujer de él y con mi novio vaya ya ves Tomás es cierto porque ya ahí a la mujer de él va a hablar vegana Tomás ya se huevo ya no pues para mí mejor que hagan ah o sea de que sos boxeador pues la cosa es que después no te le vayas a rajar al tipo no tampoco lo que pasa es que así se arma más problemas si ya se va a rajar por allá otro por allá ya ves que va a venir la mujer de él y va a reclamar a él ya va a tener ya se va a volver enemiga de él si hombre entonces este así es entonces mire Petsina si usted se siente limpio pues o sea es cuestión de que pero igual mire Petsina si es realidad todo esto yo creo que no tengo que dar tanta explicación verdad no pero es que no lo pedimos nosotros sino que simplemente le queremos sacar la verdad si están parecidas ajá por eso pero como me van a sacar la verdad si ni siquiera yo sé pero mira pues pero como esta es segura si es tuyo aceptalo vos que no hay de otra como dices que ya se ha quedado durmiendo con vos no con vos mire no conmigo en casa 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 no se te da cuenta yo que esta diciendo yo que esta diciendo yo que esta diciendo yo que esta diciendo ellos dicen que el que habla es porque lo hace mire pues yo no se como se llama usted va pero yo le voy a decir a mire usted se esta dando cuenta de que mi mujer ve los videos ajá y se me va a armar uno de bronca porque se da cuenta de que se dijo de que ella se ha quedado a dormir en casa pero va pero pero o sea bueno de que yo al menos yo ya se puso nervioso ya a ver yo me siento limpio no esta nervioso porque la esposa va a ver los videos si lo que pasa de que esos son problemas yo ya pasé por un problema grande ya es un problema que se va a armar ya entre él y la mujer niña porque ya ves que ya eso va a ver va a decir entonces por eso se le va a armar un vergueo a el y se me va a armar un vergueo a mi también pero como Tomás o sea él él asegura porque el que esta asegurando es él entonces que le vengan a dar a él ajá miren ustedes estábamos grabando o sea no estábamos grabando perdón pero él empezó a decir de que si de que ella esta embarazada imagínese usted que piensa eso de su marido o su esposo como sea pues la verdad no esta bien porque esta jalando a otras personas esta jalando a terceras personas usted no mi amor que usted lo pone a pensar como dice que se va a quedar durmiendo pero en la casa él dijo en la casa como amigos pues y si yo me quedo en la casa de él porque yo tengo mi hija y él tiene una su hija también perdón yo ahorita voy a decir algo yo sé que tal vez no te va a gustar pero es como que vos sos mi amigo yo vengo de lejos no tengo donde quedarme si vos me vas a dejar posada no es porque o sea me des posada yo voy a abusar de tu confianza no vos estás mal vos pensas otra cosa bueno mario no te voy adentro que tu durmas en la casa date date cuenta pero o sea es como es como que es como que estuvieran hablando mujeres o sea ella no va a ser tan fácil de dejar dormir este a otra mujer en su casa pero como nosotros con yo y mi mujer tenemos una comunicación muy muy allegada o sea de bastante confianza o sea por la mente nosotros ya no ni tan siquiera pasa eso pero vemos de que vos venís y decide que de que yo gatié vos fuiste vos fuiste la cámara o que onda explícame eso porque eso si no entiendo yo ya son asuntos así como que ya más si porque estás hablando a terceras personas y personas de que no están incluidas aquí y después que pasa con el problema que va a pasar a usted pues se engranda más el problema usted también ya puede tener problemas con los hijos de ese cuenta también ellos y ella va a tener problemas con los hijos y por la culpa de que de Tomás eh Tomás como que no fuera si vos como que no fueras hombre vos a la madre de toda imaginación vos como dices que se ha quedado durmiendo ahí pero eh vos lo estás componiendo vos estás diciendo de que en la cama con él y es cosa que no es así ay no por embarazo bueno no sabemos verdad si en serio pero lo único que si está embarazada pues ya está confirmado va imagínese como lo confirma él también eso es lo que yo digo como confirma la esposa va pero usted o sea usted si asegura al menos usted no se iba a chequear no sinceramente no he ido pero pues yo si sé descomponer bebés sé como mirarlos si soy comadrena si 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 ella sabe pues sería sería bueno de desengañarnos va aunque si fuera así pero igual es un angelito de que o sea se está formando todavía y aún así le están metiendo un montón de cosas de cosas nombre eso sí está malo tomás no eso no sirve porque ya están llamando problemas ya está ya está ya está oiga pues va no lo que pasa que después los problemas que se van a venir exactamente problemas para usted sí y no vamos a eso tomás bueno vamos a desengañarnos vamos a arrancar